Música Bueno, mi nombre es Jenny Gallardo, soy de séptimo y octavo y vengo a retirar la canasta Me parece excelente igual, porque igual me están mandando por whatsapp las guías que tenemos que hacer y espero seguir adelante, no me acuerdo todo Después de varios meses, porque la pandemia partió en el mes de marzo a nivel mundial partió en el mes de diciembre pero acá en Chile ya sus estragos empezaron a surgir en el mes de marzo que estábamos esperando esta posibilidad de poder entregar canastas de alimentación para nuestros alumnos Los demás establecimientos educacionales, básico y media, habían recibido anteriormente y nosotros gracias a las gestiones que hizo nuestro sostenedor y también digamos el departamento de educación y el encargado regional de educación de adultos y más obviamente las que tuvimos que hacer nosotros como establecimiento es posible en estos momentos estar entregando las primeras cajas de alimentación para nuestros alumnos que como tú pudiste ver y tuviste acceso a pasar a ver, digamos, son bastante buenas En el mes de febrero, los últimos días de enero, los primeros días de febrero con el tema de lo que fue el cambio de establecimiento desde nuestra dirección en Avenida Salvador Allende 0828 a esta escuela modular un trabajo que hicieron el equipo acá de la escuela, asistente de la educación sobre todo, muy agradecido por el trabajo que hicieron durante las vacaciones y llegamos, alcanzamos a estar prácticamente una semana y bueno, se produjo todo este tema de la pandemia y las directrices que tomó el Ministerio de Salud, ¿cierto? de suspender las clases nosotros como establecimiento estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles digamos, a través de lo que son las redes sociales a través del Facebook del establecimiento a través de los grupos de WhatsApp del establecimiento a través de un canal de YouTube también que se habilitó con videos explicativos de las actividades, de las guías y todo eso vemos también que nuestros alumnos no todos tienen la conectividad que quisiéramos o que quisiera el país para nuestros estudiantes pero, como te digo, a través del esfuerzo de los funcionarios sobre todo de los funcionarios del establecimiento todos, profesores y asistentes de la educación yo me saco el sombrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!